Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Bueno, un directo especial en domingo también. Quería daros las gracias a todos aquellos que, bueno, el jueves me apoyasteis con algún mensajito, así que muchísimas gracias por estar. Y qué deciros, que seguimos avanzando. Buenas noches. ¿Cómo estáis? ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! Y muchísimas gracias de nuevo por uniros a este nuevo directo. Seguimos avanzando con este tren del cambio. Seguimos avanzando en el, bueno, en la vida, en el camino de la vida. Y realizamos una parada muy especial junto a una invitada que, bueno, conocí hace un mes y medio. Y diría por casualidad, pero muchos de vosotros ya me conocéis y sabéis que las casualidades sé que no existen, sino las causalidades. Y entonces tenemos el honor de tenerla aquí a la doctora Florencia de Antonio, con quien vamos a avanzar en el camino, en el tren del cambio. Y nos adentramos a descubrir todo aquello que la medicina ayurveda nos puede ofrecer en la vida. Vamos a esperar a que Flor nos envíe la solicitud y empezaremos con el directo. Mientras, quería deciros y seguiros diciendo que muchísimas gracias por hacer esto posible. Porque, bueno, la comunidad del movimiento Súbete al tren del cambio es posible siempre gracias a vosotros. Vosotros sois los protagonistas y el objetivo de todas estas entrevistas directos y post se hacen para compartir herramientas para, bueno, mantenernos en una vida plena, llena de plenitud, de libertad, de bienestar. Eso significa también mantenernos en un equilibrio mente-cuerpo y también espíritu. Sabéis que tratamos en muchos directos, en muchas entrevistas, diferentes herramientas, ¿no?, para nuestro cambio, para esa transformación que muchos de nosotros nos llega de una manera diferente. Y, bueno, hoy, domingo, nos acompaña, como he dicho, la doctora Florencia de Antonio. ¿Quién nos adentrará? Mira, ahora ha pedido la solicitud. Vamos a ir con ella. Nos adentrará a descubrir el poder que puede hacer la medicina ayurveda en nosotros y en nuestra vida. Hola, ¿qué tal, Flor? ¿Cómo estás? Estoy bien, me veo un poco fuerte acá. Quiero ponerme más lejos. Te vemos muy de cerca. Demasiado. Bueno, pará, me voy a correr un poquito porque me veo como demasiado ahí. Es la primera vez que uso este teléfono, a mí me robaron hace un tiempo, ahí está, creo, bueno, más o menos ahí. Ahora sí, perfecta, te vemos perfecta, Flor. Y, bueno, y estoy como ahí investigando. Ahí va. Pero, bueno, el encuadre lo tienes perfecto y, bueno, eso es lo que se puede. Eso es lo que cuenta, ¿no? Flor, estaba diciendo que nos conocimos hace un mes y medio en Barcelona y lo que estaba contando, que las cosas no ocurren por casualidad en la vida, sino por esas sincronicidades, ¿no? Que al final la vida, cuando nos ponemos a disposición de ella, pues, acontece en nuestras vidas. Así que, gracias por ser un regalito en mi vida de ella y estar aquí y unirte en los directos del movimiento Súbete al Tren del Cambio. Muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, nada, obviamente esto que vos decís de las sincronicidades de la vida, claro, cuando estamos más atentos a escuchar y a escuchar los mensajes que todo el tiempo nos están mandando, claro, ahí empieza la magia, ¿no? Ahí empieza como el camino va por un tren bala, mucho más fácil, más sencillo, más fluido, y dejas de estar dándote contra la pared, ¿no? Porque el sistema quiere tal cosa de vos, ¿no? Porque mi mamá quiere tal cosa de mí, mi papá, mi pareja, ¿no? Como dejas de cumplir expectativas externas y empezás a hacer, ¿no? Y ahí es cuando todo se alinea, ¿no? Y pasan estas cosas. Hacer, a vivir y, bueno, que los milagros, como decimos a veces, que los milagros existen simplemente debemos dejarlos ocurrir en nuestras vidas, ¿no? Y también propiciar el crearlos. Flor, antes de empezar en materia, ¿vale? Me gustaría, si me cedes el honor de presentarte para aquellas personas que sean la primera vez que te vean y que te escuchen. Así que, si me cedes ese honor, me encantaría presentarte. Claro. Pues tenemos, como hemos dicho, gracias a la doctora Florencia Antonio. Ella es médica, ella es nutricionista y especializada en medicina ayurvédica. También es especializada en fitoterapia y es fundadora de Ayurveda Mesana, un espacio en el que facilita, con tratamientos naturales, acompañar, diríamos, a la persona, que no hablamos de paciente, a recuperarse con métodos naturales y realmente acompañar al equilibrio mente-cuerpo-espíritu y alma. Gracias, gracias. Sí, hace ya unos años que, bueno, me dedico a la ayurveda. Ahora, ahora también en mi consulta, podríamos decir, bueno, yo voy a ser, ¿bien? Voy a expresarme, porque sé que acá puedo, que tengo ese espacio. Aquí tienes espacio. Entonces, bueno, a mí me gusta el humor, ¿sí? Me gusta, me parece importante en la vida, así que todo lo trato de decir con humor, aunque suene gracioso. Aunque algunos por ahí, no sé, yo lo, para mí todo es humor y está buenísimo. Entonces, te quería comentar que me estoy convirtiendo, con humor, lo voy a decir, cada vez más en una médica esotérica, ¿bien? Ajá. Por eso aclaro lo del humor. Yo siempre, de pequeña, imaginé, bueno, de pequeña que quiero ser médica, ¿bien? Y yo sabía, en realidad, que no solo con pastillas se podían curar enfermedades, ¿sí? Esa es la razón por la cual yo estudié medicina. A lo largo, bueno, pasaron cosas. Pero yo me acuerdo que me imaginaba, cuando era chica, mi consulta la imaginaba, o yo trabajando me imaginaba en un espacio como un lugar, un despacho bonito, ¿no? Donde yo tenía un lugar para ofrecerle estés a mis pacientes, donde yo me sentaba a hablar con mis pacientes, ¿sí? Y yo, en algún punto, eso lo perdí, porque la medicina occidental no es así, vos no tenés tiempo, ni espacio, ni tecito, es rápido, dale, el siguiente. Siguiente. Siguiente, listo, ¿no? Entonces es como que yo en algún punto eso lo perdí, porque en algún momento fui médica occidental, ¿no? Y me dedicaba justamente a emergencias, o sea, que no estaba recontra en otro lugar, en otro espacio, ¿no? Del que yo me imaginaba cuando era chica. Y eso estoy recuperándolo. Y esto que te digo de la medicina más esotérica, es porque yo estoy incluyendo herramientas que van más hacia lo emocional, ¿sí? Y eso es fabuloso, porque nosotros a veces nos olvidamos que no es solo un cuerpo físico. El cuerpo físico en realidad está expresándose. De hecho, bueno, a mí me gusta el humor, espero que caiga bien, pero me siento como una traductora de los síntomas, ¿sí? Es eso lo que yo hago. En vez de traducir del inglés al español, lo que hago es traducir a acné a tal cosa, ¿no? Bien. Y eso también es muy importante, porque yo puedo comer resano y hacer deporte todos los días, pero sin embargo seguir manteniendo una enfermedad, porque yo no estoy trabajando en mi emoción. La estoy olvidando. Como si yo soy un cuerpo físico y la parte emocional y sutil va, no sé, por otro lado. O la parte emocional y sutil, cuando el cuerpo físico está afectado, está joya ahí. Y eso no es así. Vamos, es todo junto. La medicina occidental ha ido, no, pediatría, oftalmología, mano, traumatología, ginecología, es como que separó todo. Pero en realidad nosotros estamos todos juntos. Es más, yo adoro cuando un paciente me viene a ver y me trae 50.000 síntomas diferentes. ¿Por qué lo adoro? Porque si yo empiezo a observar todo eso que esa persona me cuenta, yo entiendo la lógica de sus enfermedades. Y se la puedo traducir. Si ella me trae un solo síntoma, es como que no hay tantos indicadores. Pero si esa persona a mí me trae muchos más síntomas, yo ya entiendo por dónde va el tema. ¿Bien? Porque el cuerpo en realidad siempre te está queriendo decir lo mismo. Siempre tiene un mensajito. Sí, siempre te quiere decir lo mismo y no sabe qué más hacer, pobre. Y te manda otro mensaje. En cambio, eso está buenísimo. En cambio, cuando vos vas al médico tenés que ir, no, voy a la dermatóloga para que me trate el acné. Genial, pero resulta que yo estoy yendo al gastroenterólogo para que me trate la gastritis. Y a su vez también voy al hepatólogo porque empecé con una hepatitis. Y a su vez, estoy yendo al nutricionista porque estoy con obesidad y sobrepeso. Bueno, y todo separado. En cambio, si un médico holístico que te mira enterito, como somos, realmente, bien, vas a ver, entender, ah, pará, que la gastritis con el acné y ese hígado graso o esa hepatitis, ¿no será todo que está hablando de que hay enojo, hay resentimiento? A ver, ¿no? Es como empezar a mirarnos un poco más global. Es una mirada que hemos perdido. Y que, porque buscamos al superespecialista, ¿no? O hemos buscado, porque esto está cambiando por suerte. Exacto. Hemos buscado al superespecialista. No, este se especializa en mi trastorno. ¿No? Es típico esto. No, yo estoy buscando un especialista en TDAH o, no sé, en esquizofrenia. O sea, y nos hemos olvidado que somos, que vamos con todos nuestros cuerpos, ¿no? El físico, el cuerpo mental emocional, el cuerpo espiritual. Y que el alma también hay que nutrirla, hello. Parece que, no, yo hago el trabajo ocho horas por día, después, no sé, y el alma, ¿dónde quedó? O sea, lo que le pasa a tu alma, digo, lo estás nutriendo o está ahí como, bueno, ¿no? Porque es bien importante lo que estás diciendo del alma, porque muchas veces cuando entramos en conflicto o no sabemos, ¿verdad, Flor?, nos encontramos mal, tensiones, es porque nuestra alma nos está gritando, por ahí no vayas, ¿no? Y nosotros, venga, otra vez a repetir la experiencia y en nuestro interior sabemos que algo está aconteciendo en nuestra vida que vamos de forma, digámoslo, errónea, hasta que aprendemos el mensajito. O sea, que es muy importante nutrir y alimentar el espíritu y el alma y la mente. Claro, o sea, en realidad todo, ¿no? Porque obviamente, si vos, si vos antes a mí me daba como un poco de, che, no sé si está bien decir a la gente que trate de realmente sacar todos los animales, ¿no? Porque a mí, ¿qué me pasaba? Me pasaba que no quiero que me cataloguen como, yo tengo una alimentación basada en plantas, ¿bien? No quiero que me cataloguen como esas personas violentas que rompen todo, que, ¿por qué no comas animales? Y el estilo violento, ¿no? Entonces es como que intentaba como no decirlo tan así. Y hoy, o sea, hoy lo digo sin escrúpulos, si vos querés una evolución espiritual te va a ser mucho más directo una alimentación basada en plantas. O sea que es importante con lo que vos nutris a tu cuerpo. Pero claro, vos podés tener una alimentación basada en plantas, que es el camino, y ya a los que están mirándolo, se los aconsejo. Sí, ahora entraremos un poquito en materia. Se los aconsejo, pero, sí, claro, vos tenés una alimentación basada en plantas, pero tenés un trabajo donde tenés un jefe que todos los días te machaca, y a su vez vos llegás a tu casa y tenés un marido que os vio lento, que ya no querés más, etcétera, etcétera. A su vez, bueno, no hay alimentación basada en plantas que vaya a poder con todo esa, ¿no? Incoherencia. Incoherencia, exacto. Cuando uno, pero sí, para mí, es el camino para tu evolución, es el camino, es más directo. No puedo pensar una evolución espiritual realmente del alma con alguien que está todos los días comiendo carne. ¿Bien? Ya no. Ya. Eso fue en otro momento. Hoy, no. Si vos querés realmente, ni evolución espiritual ni salud, ¿no? Ajá. Pero si encima lo tuyo es la evolución espiritual, porque decís, loco, yo quiero estar bien, y quiero estar feliz de verdad, y que mi alma esté bien, y quiero hacer lo que vine a hacer. Entonces, el camino que te va a llevar como por un tubo y que vas a ir como más rápido es este. Es un pasito importante para dar. Flor, para aquellos que, bueno, la palabra ayurveda, la medicina ayurvédica, la estamos escuchando, ¿no? Como otro concepto, para muchos es nuevo. Sin embargo, me gustaría que de forma sencilla y breve, pues nos contaras qué significa, qué hay detrás de la medicina ayurveda, en qué consiste y cómo nos puede volver a dar ese poder y bienestar a nuestra vida. Bueno, es una medicina muy antigua, ¿sí? Que viene de India. Que junto con el yoga, o sea, el yoga es una herramienta de la ayurveda, ¿sí? El yoga no es solo una actividad física, sino también que nutre estos campos más útiles de los cuales estoy hablando. El ayurveda tiene más o menos, no se sabe bien, pero unos 5.000, 6.000, 4.000 años de historia. O sea, bien, larguísima data. Y fue realmente canalizado, para que se entienda. Fue canalizado, como el yoga. El yoga fue canalizado. Esto es la magia de esta medicina. Y ayurveda quiere decir la ciencia de la vida, ¿sí? Es básicamente una medicina que te enseña cómo vivir de manera más plena, feliz y sin enfermedad, ¿no? Y en estado de salud, podríamos decir. Si vos estás en estado de salud, entonces, claro, ya vos ya te podés dedicar a... Che, bueno, ¿a qué vine a esta vida? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis talentos? Y ya te dedicas a eso. En cambio, si vos tenés, ¿no? Todos los días migraña. Todos los días dolor de panza. Estás siempre con las rodillas que no te podés mover. No podés subir escaleras. No podés caminar mucho. Te agitas. Estás, imagínate, ¿qué misión, dones, talentos de que me hablás, ¿no? No tienes energía. Claro. Ayurveda te enseña a que vos, hey, estoy en estado de salud, mantengo mi estado de salud. Y eso hace que yo pueda concentrarme a lo que vine, ¿bien? Y esa es la magia. Re resumido, ¿no? Al final sería como el objetivo tiene la unificación de que tanto cuerpo, mente y espíritu estén como alineados, ¿no? O sea, no mira como una falta de salud, sino todo lo contrario. De forma integral y conjunta mira todos los aspectos del ser, ¿no? Claro. Es lo que yo entiendo como coherencia, ¿no? Esto de la coherencia. Sí, soy vegana, pero salgo a romper las carnicerías de por ahí porque estoy en contra de los que comen carne, ¿no? Como un poco de coherencia, ¿no? Que eso es lo que en realidad está buscando nuestro ser. Y nosotros, bueno, cuanto más coherente nos sentamos con nuestros actos, la coherencia sale de lo que vos haces todos los días, de qué mirás todos los días, de con quién compartís tu tiempo todos los días. Yo entiendo que la coherencia sale desde ese lugar, ¿no? De lo que yo hago todos los días. A donde yo le pongo valor, es a donde yo, es en lo que yo invierto mi tiempo todos los días. Ese es mi valor, ¿no? Mientras más coherente yo sea, digamos, todo va a ir mejor, ¿no? Y el espíritu también va a estar en paz. Porque si yo, no, yo soy profe de yoga y bueno, yo soy todo zen y todo paz y amor, pero mi marido es súper violento y yo estoy hace 35 años con un marido violento, pero es él, ¿no? Porque yo soy zen, ¿no? Yo estoy yoga, paz y amor. Y vos decís, pero a ver, vos estás creando la realidad de un marido violento. ¿No será que vos también tenés esa violencia, pero no la querés aceptar ni ver? Porque claro, a mí me gusta ser buena, zen y paz. Pero yo también tengo lo otro, ¿no? Es como reconocer esto, esta polaridad en la cual estamos, ¿no? Reconocer. No hay nadie ni re bueno ni re malo. Hay como todo. Y esto es importante también, me parece, ¿no? De encontrar. Sí, yo vengo con esto buenísimo, pero también con esto que quisiera trabajar, ¿no? Entonces cuanto más lo reconocemos, estas sombras que se proyectan en nuestra película, marido, jefe, vecino, hijos, lo que sea, esta sombra que se va proyectando más se va a alinear con, y va a estar todo más en paz. Entonces yo no es que yo tengo que ser una profe de yoga para tener paz, sino como revisarme, ¿no? Tener esto, darme cuenta, che, estas son mis sombras. Y bueno, nada, todos tenemos sombras, ¿no? Aceptar esa parte que es la más dura, y que queremos, como ir tapando, ¿no? No, total, eso hagamos de cuenta que no está. Ah, bueno, dale. Pero siempre vuelve, siempre vuelve a buscarnos, ¿no? Para que nos hagas cuenta. Claro, vos tapalo que en algún punto va a venir, no es que no lo tapo y ya está, listo, no me enteré que está acá. No está. Y va a traer problemas. Lo que pasa es que lo que dices tú, ¿no? Duele ver y duele reconocer los puntos que generan sufrimiento y dolor. Flor, te quería preguntar que en medicina ayurveda también se oye mucho el tema de los doshas, no sé si lo pronuncio bien. Y claro, supongo que el que más domina un poquito, el que más predomina en ti, es el que te hace decantarte o elegir un estilo de vida, una alimentación, un tipo de relaciones o no. ¿Nos podrías un poco guiar sobre qué son los doshas y qué suponen y en qué, bueno, en qué nos puede ayudar el identificarlos en nuestras vidas? Bueno, vos hablaste de algo como, dijiste una pregunta muy interesante que es como el doshas te ayuda a elegir tu estilo de vida, te ayuda a ver qué comes. Bueno, en realidad no. En realidad eso tiene que ver con el estado mental, que es más interesante. No se habla mucho de eso, pero es más interesante que los doshas. Ahora igual te voy a contar algo de los doshas, obviamente. Pero el estado de la mente es la que nos dice, es la que nos pone la intención del día a día. Bueno, igual el estado de la mente, a ver, es la emoción también, ¿no? Yo me levanté joya, genial, pero me fui a bañar y el agua estaba helada. Entonces ya me volví loca porque yo en cinco tengo que salir a trabajar, entonces ahí ya bajé mis frecuencias. Yo me levanté de una manera, pero bajé mis frecuencias. Después me relajé y ya estuve en otra, ¿no? Y eso es el estado de la mente, es la intención con la que yo pongo o con la que estoy vibrando momento a momento. Eso es súper importante porque eso va a determinar tu vida, tu vida, tu día a día, ¿no? Y eso obviamente sí se puede cambiar. ¿Bien? Esa es la magia porque hay una evolución ahí. En cambio el doshas no cambia. El doshas es esto, es yo nací con luna en aries, ascendente, piscis, sol, sagitario. Eso es mi carta, ¿no? Y el doshas es básicamente eso, con otras palabras. Doshas, vata, pita y kapha. Básicamente uno es movimiento y etérico, uno es más fuego, pasión, y el otro es más relax, tierra, equilibrio, estabilidad, ¿no? Cada energía tiene su cosita, tiene su cosita buena o su cosita mala, porque somos polares. Entonces cada una de las tres tiene cosita linda y cosita fea. Y lo que nosotros tenemos que aprender es a convivir con eso que nos tocó. ¿Bien? Vata, pita, kapha. Bueno, ¿cómo convivo yo con estas energías? ¿Sí? Y a conocerte un poco más, ¿sí? Porque cuando vos lees tu doshas decís, ah, claro, sí. Lees el de tu marido y decís, uy, con razón. Te ayudas como a comprender un poquito más, ¿no? Claro, a comprender, a entender. Y decís, bueno, acá entonces me conviene mejor esto en vez de esto, ¿no? Ah, eso me refería, sí. Ahí está. Me conviene comer un guiso más calentito que una manzana cruda en invierno, ¿no? Soy bata. Y sí, tiene que ver con la lógica, porque si yo te doy estos ejemplos, tiene que ver con la lógica, con la lógica de tu energía, la lógica del clima donde estás, ¿sí? Es eso básicamente, vos siempre en contacto con el exterior, ¿no? Y estás interrelacionándote con el exterior. Entonces, no es lo mismo si estás en invierno, si estás en Hawái, y si estés en, si estuviéramos en este momento, no sé, en el Caribe. Son todas cosas diferentes. Y cuáles son tus energías y cuáles son las mías, ¿no? Son cosas distintas. Entonces Ayurveda te enseña como a que vos entiendas cuáles son tus energías, cuáles son las de tu marido, ¿no? Entonces ya no lo peleás tanto, porque ahora entendés cómo es tu marido. Hay más paz, hay más equilibrio. Y a su vez, claro, el clima, ¿sí? La época del año, ¿bien? Y es todo eso, obviamente, colabora con tu bienestar. ¿Por qué? Porque a Ayurveda le importa que vos comas, no sé, un guiso en vez de una ensalada cruda. En realidad lo que quiere Ayurveda es esto. Que vos vengas a hacer lo que viniste a hacer a esta vida. Que no estás acá para hacer ocho horas de oficina, o quizás sí, pero digo, ¿qué viniste a hacer a esta vida? Sería como conectar realmente con tu propósito de vida y tu misión. Que a veces transitamos por esta vida realmente aferrándonos a todo lo externo, lo material, complaciendo a los demás y olvidándonos de nosotros mismos, ¿no? Haciendo sentir culpables o señalando a los otros de lo que nos está ocurriendo, o aconteciendo en nuestra vida sin ni siquiera sentarnos con nosotros mismos, conocernos y saber en qué punto de partida estamos. Y honrar nuestro pasado para convertirlo también en sabiduría de nuestro presente y futuro. Es lo que decías tú de la mente, ¿no? Cómo alinearte, ser coherente para tomar unas decisiones que bien, bien te puedan aportar a tu vida a día. Esa coherencia de la que tú siempre nos estás hablando, ¿no? Claro, claro. Y que eso te va a traer, en definitiva, te va a traer paz. Es ser coherente con tus actos, tu pensamiento, te va a traer paz. Más coherencia, más paz, más alegría, más bienestar. Y esto de, a mí me gusta hablar mucho del propósito, la misión de vida, tus dones y talentos, porque veo que no somos tantos, somos y no somos tantos, los que estamos haciendo nuestro propósito de vida, nuestra misión de vida. Estamos, digamos, no somos tantos, no hay tanta alineación con lo que estamos haciendo. Y eso, a mí me da ganas de ayudar en ese aspecto, ¿no? Es como que yo quiero ver más gente feliz con lo que está haciendo. Es como que mi propósito cuando tengo, yo sigo diciendo paciente, yo sé que está mal. Es algo que tengo que cambiar. Cuando viene alguien a verme, a pedirme ayuda, vino por una diabetes, vino por un cáncer, vino por lo que sea. Una artritis, una artrosis, una osteoporosis, lo que sea. Pero yo lo que quiero, que en un punto esa persona me diga, mirá Flor, ahora yo sí tengo la vida que quiero tener. ¿No? Porque eso es lo que quiero, lo que me gustaría ver, lo que me gustaría que realmente empiece a suceder. Que cada uno realmente esté en donde quiere estar, donde está tocando su nota, tocando su música. Porque ahí es todo más fácil, y ahí es todo más sencillo, y ahí estamos todos aportando al mismo lugar. ¿Por qué crees, Flor, que cuesta tanto, ahora que has empezado con este tema, el realmente comprometerse con la vida de uno mismo? Qué buena pregunta. Creo que estamos, bueno, en una hipnosis colectiva tremenda, no digo todos, obviamente, estoy generalizando, hay una gran hipnosis. Por otra parte, tenemos un velo que está ahí, que ayuda en nuestra hipnosis. Y yo siempre digo, yo, de niña, tuve este llamado, vas a estudiar, yo quiero estudiar medicina porque, pero igualmente sé que las pastillas no pueden sanar una enfermedad solo con pastillas. Y yo, sin embargo, hubo momentos donde me re perdí. Imagínate esa persona que nunca recibió un mensaje, o sea, que nunca se sintió conectado ni un segundo. O, imagínate, si yo, y tuve más mensajes, te cuento el más importante, pero tuve un montonazo más. Hay una hipnosis en la que estamos muy dormidos, ¿por qué? No, porque mi papá quiere que yo sea tal cosa, ¿no? Porque la sociedad quiere que tal otra, ¿no? Porque para ganar dinero yo tengo que hacer tal cosa. No puedo ser un músico, porque ganar dinero, la música no me va a dar dinero. Pero mi pasión, y mi hobby, y todo, está ahí, en la música. Pero bueno, voy a ser abogado, porque eso me va a dar dinero. Y estamos con esas creencias tan impuestas y tan socialmente aceptadas, que por suerte se estaban poniendo como en tela de revisión, que eso hace que nosotros estemos desconectados. Y esto que vos decís de por qué queremos negarnos, negar el ser, que no se puede negar, el ser no se puede negar, esto me lo dijeron una vez mis guías. No podemos negarnos, por más que querramos, por más que digamos, che, bueno, voy a tapar todo esto, y me voy a hacer como si no existiera. No se puede. Mejor aceptarnos que andar negándonos, porque no podemos negarnos. No vamos a poder lograrlo, va a ser como misión imposible. Es como negarte a ser tuyo. Muchas veces pongo el ejemplo, Flor, de una cebra, ¿no? Que si imaginamos que somos una cebra, pero no reconocemos las rayas oscuras, porque claro, porque son oscuras y son feas para los demás, al final deja de ser la esencia de la cebra. ¿Por qué rayada? Con sus sombras oscuras y con las más claritas, ¿no? Es lo mismo también, tenemos que reconocernos al 100% en nuestra totalidad. Claro, y otra, bueno, la naturaleza, eso no le pasa para la naturaleza, es como lógico, yo soy un roble, no voy a darte manzana, porque soy un roble. O sea, no tengo dudas de quién soy, ¿no? En cambio nosotros sí, no sabemos quiénes somos. Entonces, claro, queremos dar peras y somos solmos, ¿no? Y queremos ser otra cosa que no somos. Entonces ahí es cuando empieza el mensaje en realidad que llega, que es, te va todo mal, hay siempre problema cuando vos no estás haciendo tu camino. Tu camino, cuando vos estás en tu camino todo es fluido y va. Cuando vos estás en otro camino todo es problema, desastre, lío, de todo. Y ahí está el mensaje en realidad. Hay que saberlo, mira. Flor, decías antes y has empezado, bueno, en directo también hablando como, cuando estamos hablando del camino espiritual y realmente ese renacer o realmente estar alineado, ¿no? Al abrirte a llenar, porque primero tenemos que alimentar el alma y nuestro espíritu para llegar a conocernos realmente a ese camino de autoconocimiento y brillar como auténticos seres. Te iba a preguntar sobre la importancia de la alimentación, porque, bueno, ya lo decía Hipócrates, ¿no? Que tus alimentos sean tu medicina y tu medicina sea tus alimentos. Entonces, ¿en qué se basa la filosofía ayurvédica realmente en la alimentación? Aquellos que quieran empezar un poquito a sintonizarse, ¿no? Con este tema de la alimentación basada en ayurveda. Bueno, esto no es que lo dice ayurveda, pero, bueno, pero en parte sí lo dice. En realidad, ya lo dije al principio como, bueno, mirá, vos querés estar bien y tener una evolución espiritual más rápida, alimentación basada en planta. Así lo resumo. Ayurveda lo que dice es lo siguiente, que también obviamente está en sintonía, ¿no? Que hay que mirar el prana de los alimentos. ¿Y qué es el prana? El prana es el primer aire o el primer alimento, ¿sí? Prana quiere decir primer aire o primer alimento. Entonces, si yo miro un pedazo de carne de una vaca que salió de un feedlot, ¿sí? Un lugar, un espacio cerrado donde no caminó, no pastoreó, le dieron granos que tenían un montón de pesticidas, le inyectaron de todo. A su vez, lo voy a poner con palabras claras, comió y cagó en el mismo lugar, con otros animales, sin espacio, digamos, así nada. Y la mataron, la mataron, digamos, sin corazón. Bien, la mataron, y todo lo que hace la industria alimentaria, ¿no? Que es como producir, producir, no me importa más nada. Si esta carne después se pudre ahí en la ladera, no me interesa. Yo quiero producir y vender. Entonces, ¿qué energía tiene ese alimento? ¿Qué prana tiene ese alimento? Yo me lo estoy comiendo ese prana. Ese alimento tiene un prana. ¿Qué prana tiene el alimento, una harina refinada, no? Que la naturaleza, creo, ese grano bonito con todo lo que tiene que tener, y sin embargo la industria vino y le sacó algunas cosas. ¿Qué prana tiene? ¿Qué prana tiene un alimento que está lleno de pesticidas? Bien. Es el prana lo que hay que mirar. Para mirar el prana yo tengo que empezarme a preguntar ¿De dónde surge esto que estoy comiendo? Ah, no, esto es una manzana. Genial, bueno, fue un árbol, me la saqué y me la comí. Bien. Eso es un prana distinto al de un proceso, al de muerte, al de falta de respeto, al de... No me importa tu alma, tu espíritu, tu nada. Vos sos mi propiedad y yo hago con vos lo que quiera. ¿No? Eso es otro prana. Entonces, está bueno mirar el prana de lo que comemos, mirar el prana de los alimentos. Y es básicamente, es muy sencillo si yo miro cómo más o menos surgió ese alimento. ¿Qué pasó hasta que llegó a mi plato? De ahí yo ya me doy cuenta. Y realmente también, supongo que también, se basa también mucho en tener conciencia y hacerlo en forma de ritual, porque el hecho de alimentarse. Estamos alimentando nuestras células y muchas veces estamos con el móvil, estamos entre hora a hora ahí en el trabajo, y no nos damos el permiso de nutrirnos, ya nutrir emocionalmente, pero nutrirnos a nivel celular de ese momento, de esa vida que está aportando vida a nuestra vida. Eso también es importante, porque a pesar de que sea un vegetal, bueno, cualquier alimento en realidad, es como que en algún punto se está sacrificando para formar parte de vos. ¡Qué bonito! Entonces, eso te enseñan en Ayurveda. Entonces, ese vegetal te está sacrificando, porque ahora sabe que va a formar parte de vos. Entonces, esto me lo dijo la persona que a veces me lee mis registros, que las plantas, no es que sufran, pero sí les interesa que vos agradezcas el alimento. ¿Les gusta? Claro, cuando tengas tu plato de alimento, que lo agradezcas. Y está bueno ese ritual, lo que vos estás diciendo, está bueno. ¿No? Como el orar, el... Bueno, volver a lo que antes, lo que hacía Jesús, ¿no? Orar, agradecer, el ayuno, la caminata a la montaña, salir a meditar en la montaña. Contacto con la naturaleza. Sí, bueno, es todo eso, ¿no? Que empezar como a recobrar un poco. ¿Sería como volver a lo sencillo para equilibrarnos? Y la verdad que sí. Es volver a lo sencillo. A veces hay gente que me pregunta, che, Flor, pero me vas a dar cosas raras que no se consiguen. Es caro comer ayurvédico. No, no es, o sea, no, es basado en plantas. O sea, todo lo que venga de la naturaleza, eso es ayurveda. Va a sanarte. O sea, ayurveda, eso es... A ver, ayurveda en realidad no es que te dice, no, que tenés que comer una alimentación basada en plantas. Pero claro, cuando vos empezás a entender el prana de ese alimento y la energía que tiene ese alimento, ya empezás a alinearte a una alimentación más basada en plantas. Pero ellos ya hablaban de la energía del alimento. Ellos hablan de la energía del alimento. No hablan, che, esto tiene proteínas, esto tiene vitaminas, esto... No, ellos hablan en términos energéticos. No contando calorías como muchas de las veces hacemos. Porque también sí que es verdad que... Bueno, y aquellos que te puedan visitar en las redes y se quieran formar también, porque obviamente ella es educadora y facilitadora de formaciones de medicina ayurveda, entre otras formaciones. Es el tema del detox, de esos jugos que realmente nos aportan vitalidad, pero que realmente también nos limpian energéticamente y también nuestro cuerpo. Esto también es importante. Sí, y hay mucho, yo lo he visto en muchos nutricionistas occidentales, es como, ay, ahí está el jugo verde que le... Y no saben, y vos decís, pero pucha, ¿por qué? ¿Por qué estás denigrándonos si vos sos la que no sabe? Porque esto vos dijiste, ¿qué nos aportan los alimentos? Cuando dijiste lo de Hipócrates. Claro, esto me olvidé de contarles. Los alimentos de origen vegetal tienen fitoquímicos, o sea, tienen farmacia, droga, medicación. Esa que te vas a comprar en la farmacia todos los días, ahí está, en el fitoquímico que están las plantas. Hello. No están los alimentos de origen animal, no están los refinados, están las plantas. Entonces, vos querés curar tu hígado, ¿no? Porque, bueno, un hígado graso, bueno, hay que cambiar la alimentación ahí seguro, y a su vez, plantas amargas. Pero no solo plantas medicinales, vamos a la alcachofa, si querés. Ajá, claro. A las endivias, a las berenjenas también, a las acelgas, al cale, a lo amargo, al apio. No tenés que ir ni siquiera a las plantas medicinales, si querés vamos a las plantas medicinales, pero digo, lo amargo es buenísimo para el hígado y para la sangre, porque ayuda a limpiar la sangre. Y, claro, los sabores tienen un efecto en el cuerpo, entonces el ajo y la cebolla, dos plantas, digamos, que tienen fitoquímicos para el corazón, la presión alta, por ejemplo, ¿sí? El ajo y la cebolla también, excelentes para problemas respiratorios o enfermedades infecciosas en general. La cebolla es buenísima, tiene quercetina, que es buenísimo, el jugo de cebolla para todo lo que es respiratorio. Entonces vos no tenés que ir ni siquiera si querés a una planta medicinal, obvio que hay plantas medicinales también, pero la medicina del día a día es la de las comidas. La de las comidas, ahora lo has dicho. Las especias, por ejemplo, la cúrcuma, la albahaca, el tomillo, el coriando, todas tienen fitoquímicos, el jengibre, todas tienen fitoquímicos, o sea, vos, cuando comes, además de la vitamina, la proteína, el mineral, la grasa, y toda la historia, el hidrato de carbono, además, fitoquímicos, o sea, medicina. Y muchas veces nos olvidamos, ¿no? Que cuando vamos a hacer la compra, realmente estamos como comprando nuestro medicamento natural, del que nos va a hacer que tengamos una mejor calidad de vida. No hace falta luego pasar por la farmacia, sino que si estamos haciendo de forma errónea la compra, nos alimentamos de forma errónea, y luego tenemos que ir rápidos, ¿no? A que si el alma excesa tal cosa, y lo podemos hacer de forma natural. Quería preguntarte también una cosa, porque hay, hemos hablado muchas veces de los azúcares, de esa adicción del azúcar, ¿cómo podemos sustituirlos también, esa adicción al sabor dulce? Hemos oído hablar de la stevia, pero ¿estevia sí o estevia no, Flor? La stevia puede ir muy bien, pero yo la recomiendo en planta. ¿En hoja? Claro, o la tintura madre también de stevia. Porque hay mucha stevia, mira cómo es la industria, que te pone azúcar adentro en los sobrecitos, esos polvos que se venden de stevia, ponen azúcar o ponen otros edulcorantes. Entonces, bueno, es como que sí, te venden la stevia, pero con azúcar. Ya. Después también se puede usar la miel, yo uso miel, uso una miel, trato de usar alguna miel de buena calidad, si conozco al apicultor mejor. También uso, se puede usar azúcar mascabo, ¿sí? No es azúcar orgánica, esa que te venden como, o azúcar orgánica, que es azúcar blanca con tintura. No es esa, azúcar mascabo tiene una textura distinta a la azúcar blanca, ¿sí? Esa también se puede usar, azúcar de coco se puede usar. Y bueno, y empezar a hacer tus propias golosinas, podríamos decir, tus propios dulces, es como empezar a cambiar ese paladar, en realidad. Es como, yo siempre, hoy justo hablaba con una amiga de los argentinos, ¿no? Esto sin querer lastimar a nadie, obviamente, porque yo soy argentina, pero hablábamos justo, ¿no? El típico argentino se sienta a comer mate con facturas, ¿sí? Que es como croissant y otras facturas que se venden en la Argentina. Y claro, es como, es lo típico, ¿entendés? Vos no vas a llevar una canasta de frutas, ¿no? Te vas con los croissant, te vas con las facturas, y claro, después estamos todos redondos, es la típica, ahí nos juntamos, entonces, en todos los lugares, en el hospital, o los bomberos, o todos los grupos sociales grandes que se juntan, es como eso. Entonces, empezar a, adoctrinarnos, ¿no? Adoctrinarnos, y bueno, dejar de comprar en esos lugares que, porque nos va a costar si no, salir de un vicio, es como que yo quieras dejar el tabaco y me compre tabaco por las dudas, ¿no? Entonces, bueno, empezar a, a consumir algo más saludable, tener dátiles, por ejemplo, tener un cacao de buena calidad, tener ciruelas pasas, o pasas de uva, frutas deshidratadas, frutas, esos dulces, tener más frutos secos, como esas son tus golosinas, pasan a ser tus golosinas. ¿De calidad? ¿Golosinas de calidad? Claro, esas son, esas son tus golosinas, cuando tienes hambre, estás comiendo esas golosinas más saludables. Flor, para aquellas personas que quisieran saber un poquito más sobre, acerca de las formaciones que pueden realizar contigo, de cómo alimentarse, de cómo salir de sus patrones mentales, cómo enseñar a la mente, ¿dónde pueden encontrarte y cuál es tu próxima formación? Bien, bueno, yo estoy acá en Instagram como Ayurveda con Y, Ayurveda con B corta. Sí, ahora lo pondré cuando acabe el directo. Dale, punto, me sana, y así me encuentran, por ejemplo, en mi página web es www.ayurvedamesana.com YouTube Ayurveda Mezana, Facebook Ayurveda Mezana, todo facilísimo hasta ahí. Y después, en Instagram me pueden escribir o en Facebook también, o al mail info arroba ayurvedamesana.com y ahí la formación que empezó y que todavía están a tiempo de anotarse es una de Ayurveda como herramienta de autocuración, que donde yo enseño en la Ayurveda para el que quiera aprender Ayurveda, ¿sí? No hay que ser muy... No hay que tener una formación especial para poderla realizar, ¿no? No, 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 hay que simplemente tener ganas y después uno de alimentación consciente, ¿sí? Que es como, bueno, vamos a ponernos las pilas con la alimentación, vamos a comer más sano. ¿Por qué? Bien, por esto, esto y esto. Y son dos cursos que estoy dando ahora que se pueden anotar, me pueden escribir y se anotan. Y bueno, y después yo tengo un curso de terapeutas que es gente que... A ver, los terapeutas, los sanadores nos estamos reconociendo, por suerte cada vez somos más, y hay gente que tiene este llamado a siempre quiero ayudar, ¿no? Siempre quiero ayudar, pero bueno, yo no estudié medicina, yo no estudié no sé qué, y bueno, terapeuta ayurvédico te puede ayudar a que vos ayudes a otros, ¿no? A tener herramientas, porque en realidad, mirá, lo que importa acá no es el título que te dio es la universidad, lo que importa son tus títulos de almas, ¿sí? Tu título de alma, ¿cuál es tu título de alma? Y yo soy sanadora, genial. Entonces, de alma y de vida, de la experiencia de vida. Claro, ese es el, para mí es más importante que el otro, ¿sí? Porque cuando vos querés ayudar a otro, encontrás la forma y lo haces, y lo haces de corazón, y no, y lo haces de verdad. Ahí está la pasión, ahí está la pasión. Y llegás a ayudar al otro, aunque vos no tengas el re título. Eso es lo que nos enseñaron, que hay que tener el re título. Obviamente que hay que tener conocimiento, ¿sí? Nadie dice que no. Pero, la energía del sanador, energía, esa es más importante. Así es. Flor, antes de, bueno, de poner final a este directo, que de verdad, muchísimas gracias porque sé que tu agenda está llenísima y ha sido un honor tenerte en este directo. Me gustaría, si así también es de tu agrado, dejar un mensaje para esta pequeña, pero yo siempre digo, gran comunidad, de súbete al tren del cambio. Bueno, me encantó el título, el súbete al tren del cambio, me gustó, porque creo que estamos en ese momento en donde o seguimos hipnotizados y en esa hipnosis colectiva donde, bueno, nada, no va a haber un milagro, va a haber, nada, va a ser todo medio chato, o nos despertamos y nos despertamos a todas las posibilidades que nosotros tenemos, a toda la posibilidad de ser quien realmente somos y a vivir la experiencia de la vida con todos nuestros sentidos alertas y disfrutando de cada momento, ¿sí? Que es esto, es un regalo. Y así que me encantó ese título y me parece súper, súper lindo empezar un cambio, ya sea en la alimentación, en tu forma de relacionarte con los demás, en hacer actividad física, mínimo cambio que vos empieces es como la chispa que enciende todas tus posibilidades de realmente iluminarte, despertarte y de vivir tu vida desde un lugar mucho más amplio y no tan cerrado, no tan chato. Y eso es súper importante. Así que cualquier cambio ahí, por más mínimo que sea, eso enciende. Cambio de amigos, cambio de trabajo, cambio. Lo que tenga que cambiar, que vos ya sabés, cada uno sabe, eso enciende, es la chispa que enciende. Al final es, si no estás obteniendo los resultados que esperas, no sigas haciendo lo mismo, ¿no? Si no sería la definición de locura esperar un resultado diferente. Claro, claro. Así que bueno, si estás ahí, ya no estás, si ya estás mirando esto, ya no estás en hipnosis, así que... Estás despertando. Pues, Flor, muchísimas gracias por tu tiempo, esperemos tenerte de nuevo aquí en el movimiento Súbete al Tren del Cambio con un poquito más de tiempo. Gracias por tu tiempo, por tu cariño y por tu amabilidad de todo corazón, como siempre. Y bueno, gracias también a todos los que os habéis unido a este directo, gracias por vuestro tiempo, gracias por estar, por formar parte de esta pequeña pero gran comunidad y también yo me despido, Flor, siempre con un postdata al que digo cuídate, amate, desee volver a verte muy pronto. Así que con eso, feliz noche de domingo y nos vemos muy pronto. Gracias de todo corazón. Gracias, Cris. Muchas gracias a vos y gracias a los que estuvieron ahí. Muchísimas gracias. Feliz noche a todos. Chao, chao.